Yo fui tu primer amor, tu primera canción, tu primera ilusión Tu primera amiga, yo te enseñé a caminar y te llevé entre mis brazos y muy dentro de mí Tú me entregaste tu vida para darme la dicha de ser lo que soy hasta el día de hoy Tú eres lo más grande que Dios pudo darme con nombre de madre Un amor como el tuyo, un amor como el nuestro, como el nuestro no hay dos Qué bonito es el amor que yo te tengo, un amor tan grande como el nuestro Que pase lo que pase con el tiempo, seguro yo estaré que seguirá creciendo Qué bonito es el amor que yo te tengo, un amor tan grande como el nuestro Que pase lo que pase con el tiempo, seguro yo estaré que seguirá creciendo Tú me enseñaste a luchar, me llevaste contigo en las noches de frío para darme cariño Tú, dueña de mis secretos en cada momento, soy parte de ti Yo siempre estaré que seguirá creciendo en las noches de frío para darme cariño Yo siempre estaré contigo, viviré a tu lado como enamorado Yo con mis brazos de frío para darme cariño Yo con mis brazos abiertos te seguiré queriendo un amor como el nuestro, como el nuestro no hay dos Qué bonito es el amor que yo te tengo, un amor tan grande como el nuestro Que pase lo que pase lo que pase con el tiempo, que pase lo que pase con el tiempo Seguro yo estaré estrella creciendo Creciendo Qué bonito es el amor que yo te tengo Un amor tan grande como el nuestro Que pase lo que pase con el tiempo Seguro yo estaré que seguirá creciendo Qué bonito es el amor que yo te tengo Un amor tan grande como el nuestro Que pase lo que pase con el tiempo Seguro yo estaré que seguirá creciendo